La verdad que hacía mucho que no venía para acá, para San Carlos y que me llamaron para ser parte de este año en la cuestión deportiva me entusiasmó mucho. En base a lo que vos preguntás, nosotros un poco les transmitimos recién en la reunión que te íbamos los chicos, venimos a continuar una idea y un proyecto deportivo que ya se inició hace tiempo con los entrenadores que han pasado y bueno, esa es la idea fundamental. Con la suma que hizo el club de la coordinación en inferiores creo que es muy importante para esta idea deportiva que se embarcó el club entonces nosotros venimos a aportar con nuestra impronta, nuestra idea y nuestras formas, aportar al proyecto que el club ya ha iniciado hace varios años atrás. Mucho más allá de la participación en el club de San Carlinos has participado en otras instituciones de Santa Fe y bueno, eso es una sumatoria de experiencia a través del tiempo que seguramente la vas a volcar ahora en esta nueva institución. Sí, tuve la suerte de poder pasar por varios clubes de la Liga Santa Vecina, de la Esperanzina y de la Liga San Martín y entonces, bueno, toda esa trayectoria y ese camino a uno le deja mucho, mucha enseñanza y sumado a la corta enseñanza o aprendizaje que tuve, que estoy teniendo en esta faceta deportiva como la de conducción de equipo de fútbol. Así que, como dije recién, muy entusiasmado, muy a gusto con el cuerpo técnico que armamos así que bueno, acoplarnos lo más rápido posible a este proyecto. Exacto. Ya conformado el cuerpo técnico, supuestamente ya deben tener la fecha para el comienzo de los entrenamientos sobre todo, sobre todo en la parte física. Sí, los entrenamientos se van a comenzar el día 31 de enero, día lunes. En principio y en pretemporada se van a hacer los cinco días semanales de entrenamiento y durante competencia van a ser tres timos semanales. Así que eso está planificado para el comienzo. Se supone que obviamente que tu preparado físico, tu confianza naturalmente, debe haber trabajado en alguna oportunidad contigo y bueno, hoy también es un desafío para él. Sí, obviamente. Cuando a mí me llamaron y me ofrecieron hacerme cargo del primer equipo de la institución, una de las, no llamar de condiciones sino de las inquietudes que le propuse a la comisión directiva es venir con un preparador físico. Yo ya lo dije y lo voy a decir de vuelta, para mí me gusta decirle preparador de futbolista porque su laburo está relacionado más que nada a un futbolista y no a otra cosa. Y es de mi confianza y es de la misma idea porque ya hace tres años, casi cuatro, que estamos trabajando juntos desde la institución que venimos. Así que un gusto tenerlo este año conmigo nuevamente. Presidente, algún refuerzo ya está rondando la cabeza de los cuerpos técnicos, de ustedes como dirigentes. ¿Cómo ven esto y ya está al llegar? ¿Podemos dar porcentaje de incorporación? No, bueno, se está buscando. Podemos decir que Nicolás Godoy va a volver a jugar junto con otro chico legal que había vendido en 2019, David Solard y Gastón Díaz. Y bueno, se está buscando en puestos donde están faltando jugadores pero todavía no hay nada confirmado. David, partidos amistosos seguro, ¿no? ¿Algún clásico, algún torneo en otra localidad? ¿Ya tienen algo planeado? Sí, tenemos planificado, hay un torneo que lo organiza el Club Libertad San Jerónimo, que ahí vamos a tener dos encuentros y se está viendo y planificando dos encuentros más con concentrarse en Carlos. Para el preparador físico, bueno, ¿no te conocen la historia tuya? ¿Te conocen del trabajo duro? ¿Cómo ves este año 2021? No, pues igual nada. En principio, como también decíamos en la reunión que hemos tenido con los chicos, un desafío muy lindo. Siempre digo lo mismo, me toca la parte más fea del entrenamiento, que es lo más duro por ahí para el futbolista. Para los que no me conocen, bueno, hace un montón de tiempo vengo trabajando en fútbol, tuve una experiencia en día en Pedancina, que fue en Independiente Colonia San José, en el tiempo que participó en Independiente Colonia. Y con Ariel vengo trabajando hace ya cuatro años, casi cuatro años, en Quillá, compartiendo los planteles inferiores mayores, el primero que salva también en el último tiempo. Y bueno, y ahora nos toca para acá, estamos con toda la ilusión y con todas las ganas de sacar esto, de empezar ya, de empezar ya, de lo que le decía hoy antes de venir, Ariel y quiero arrancar ya. Juan Tesareto, bueno, vos sos hombre de fútbol, tenés conocimiento de las Ligas, de Unión Progresista, de otras instituciones, por supuesto, del ámbito San Carlin y regional, y de pronto tu experiencia, tu conocimiento, seguramente van a ser de beneficio para el trabajo de Ariel y para el plantel. Sí, bueno, este año tengo la gran oportunidad de trabajar como coordinador general del fútbol de inferiores, ya sea en las cuatro categorías competitivas de liga y también de escuelita deportiva. Y eso no quita que, bueno, estemos también trabajando con el plantel mayor, aportando lo que uno pueda o que nos pidan los técnicos. Y siempre, bueno, viendo que los chicos puedan progresar, puedan potenciarse, para que cuando ellos soliciten algún jugador de inferiores, nosotros podamos darlo sin ningún tipo de problema. Y que también el chico esté preparado para que esté a las alturas circunstancias, como se dice, para que puedan jugar el domingo, ya sea en reserva o en primera, según donde lo soliciten. Sí, exacto. Ariel Cial, bueno, lo conocemos también por su trayectoria y, bueno, también a disposición de la institución y del TEN, obviamente. Sí, la verdad que es, o sea, estoy agradecido a la comisión directiva por haberme, por haber confiado en mí para este puesto. Es un gran desafío, junto con Ariel y con Max y Christian, bueno, con Walter ya trabajé el año pasado, tuve la suerte, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y, bueno, con muchas ansias también, como dice Max, de arrancar. Exactamente. Ramonda, fuiste arquero, vas a seguir estrenando arquero, bueno, un desafío nuevamente, lo que te gusta. Sí, la verdad que sí, es una posibilidad que se da otra vez, de entrenar los arqueros desde inferiores y formar parte también del plantel del cuerpo técnico de primera, tratar de colaborar en todo lo que se pueda y de dar lo mucho o poco que me tocó aprender durante toda la carrera. Así que también muy agradecido a la gente que confió y tratar de devolverles a ellos toda la confianza que depositaron. Combinador, siempre te gustaba alguien de tu esclamo futbolístico, ¿no? Con Ariel Rivera existe una dupla que puede ser muy buena. Sí, yo con Ariel y Fede, y Max y Christian, también tenemos trabajado juntos en el Iquillá. Tuvimos un año que fue el año 2019, donde bueno, yo ahí tuve la suerte de conocerlos dos y bueno, trabajamos, la verdad que nos fue muy bien. Y la verdad que es una alegría para nosotros que ellos estén a cargo de la primera división, porque bueno, sé cómo trabajan, sé la capacidad que tienen y bueno, seguramente también lo más importante es que ellos también miran mucho a las inferiores, que es donde uno va a estar a cargo. Y bueno, y creo que va a ser un año muy lindo para que los chicos puedan estar, como dije antes, a la disposición de ellos. Hablando de la Liga de Esperanzina, se viene otro año complicado, estamos viviendo una pandemia con los protocolos de COVID, ¿cómo van a plantear ellos este año y este torneo que se viene? ¿Ustedes ya tuvieron algún tipo de reunión, algún acercamiento hacia la Liga? No, no hay ninguna, no tenemos ninguna información de cómo van a afrontar este año en base a lo que vos decís en cuanto a lo sanitario y a los protocolos de COVID, cómo van a afrontar el torneo este año, así que todavía no tenemos ninguna novedad con respecto al tema. Obviamente nosotros, con respecto a este tema, sí manejamos, sigamos manejando los protocolos que se han impuesto ya hace tiempo y sobre todo a la conciencia individual, que me parece que es lo más importante. ¿Y fecha? ¿Ya tiene fecha estimativa el comienzo? Me han informado que hay una fecha estimada de comienzo, que puede ser el 13 o el 20 de marzo, así que nosotros en base a esas dos fechas hemos planificado todo el comienzo de la temporada. Presidente, un año de mucho trabajo, ¿no? Poquito tiempo que te dieron el mandato y ¿cómo ves el trabajo diario? ¿Cómo ves el acompañamiento con los otros colaboradores? No, bien, la verdad que muy bien, por suerte hemos sumado gente a la comisión, que es muy importante y siempre tirando para adelante y metiéndole, no existe otra manera. Era la única forma de seguir día a día. Cuando estuviste hablando un poquito de este run run, hablaste con el presidente Gustavo Zulia, ¿no? Y te dijo, anda que yo estoy con vos. No, por suerte, bueno, Gustavo lo tuvimos juntos el año pasado, él estaba en inferiores y la verdad que hay una buena relación. Tenemos todo el apoyo desde él ahí en la presidencia, así que sabemos que montamos con él. Conocés ya el plantel, por supuesto, en estos días, Ariel. ¿Dónde habría que reforzar? Mirá, específicamente al plantel lo conozco del estado. Hay algunos chicos que forman parte del plantel que he jugado por mi paso acá en el club. Y un poco a tu pregunta en cuanto al refuerzo y demás, un poco me estoy apoyando en los que estuvieron el año pasado. En Walter, que me dio también su punto de vista. En el técnico saliente, que tuve una charla muy larga y muy rica. Y en base a esos datos que he recolectado, un poco sé dónde tendríamos que reforzar, en qué puesto tendríamos que conseguir algún jugador para reforzar al plantel. El tema sería calidad, no cantidad. Exactamente. Es calidad y no cantidad. Porque la idea es esa, es tratar de seguir dándole rodaje y afianzando al jugador del club, con las incorporaciones, como decís, de calidad, como para darle un poco más de sostén y, si quiere decir, de nivel al equipo. Pero principalmente no son más de uno, dos, tres puestos. Claro. Más allá de la parte técnica, de la parte física, ¿hay algún trabajo particular con respecto a la interna del equipo, por decir, de las relaciones internas de los diferentes equipos? Bueno, buena tu pregunta, porque acá falta una persona dentro del cuerpo técnico, que es Marina Generic, que es el año pasado, me han contado acá en los directivos que ha trabajado de la parte, vamos a llamarle psicológica, pero más que nada la parte socio-afectiva, la parte comunicacional, la parte que les puedan conocer como neurociencia. Son todas herramientas que en esta época que estamos viviendo son muy útiles para la persona, más que nada. Si una persona está bien, puede desarrollar las actividades, ya sea futbolística, sociales, familiares, familiares, de la mejor manera posible. Entonces, es un aporte muy importante que hizo el club. Muy buena idea. Y, bueno, este año, por suerte, la vamos a tener como para que ella colabore desde ese lado que vos marcás. Ariel, ¿te gusta jugar siempre buen fútbol, no? ¿Era tiempista, era salir por abajo, pensar lo mismo en este momento? Como dije al principio, nosotros venimos a reforzar todo lo bueno que se vino haciendo desde cuanto a la idea futbolística, con nuestra impronta, con nuestra forma, pero la idea madre me parece que ya está instalada en la institución y nosotros venimos a mejorarlo. Pero, perdón, sí, chicos, ¿cuántos días tiene una buena pretemporada para estar a punto? Y tenemos un poquito más de un mes y una semana, dependiendo de, como decía él, las dos fechas que nos dieron. Es un mes y una semana, un mes o dos semanas. Y un trabajo previo que le vamos a dar a los chicos antes de arrancar la pretemporada, que va a sumar como para poder llegar a completar un poco más de un mes y tres semanas, que calculo que con eso vamos a estar óptimos en el primer día de competencia.